Para mí son más incertidumbres que certezas de todo este proceso. Desprolijo, como habíamos señalado nosotros desde el primer momento, y termina, bueno, va que todavía no terminó, pero digamos transcurre en una sucesión de desproligidades y de cosas hechas a destiempo. Y bueno, creemos que ojalá el final sea bueno para Esquel, pero la verdad es que cuando uno hace tantas cosas mal, lo más probable es que algo salga mal, termine saliendo mal. Nosotros como trabajadores, incertidumbre total, porque no hemos tenido ningún tipo de reunión con nuestro jefe, digamos que es el Estado, no hemos podido lograr una reunión hace tiempo, hace meses, que tenemos programadas reuniones con el presidente de Corfo, desde el cumpleaños de Esquel se comprometieron a una reunión con el ministro coordinador y tampoco la pudimos, hasta ahora la pudimos tener. Así que bueno, una incertidumbre total, pero ni siquiera la última visita que hizo el presidente de Corfo la semana pasada subió al cerro a ver las obras que estaba haciendo vialidad y ni siquiera tuvo la delicadeza de bajarse de la chata para hablar con los trabajadores. Así que bueno, la verdad muy preocupado. La última vez que nos invitaron a algo fue cuando se hicieron los talleres municipales que donde se propuso que también tuvimos todas las reservas nosotros y no los firmamos como trabajadores, porque la verdad creíamos que era algo mal hecho y era una pérdida de tiempo y de hecho terminó siendo así. El Estado provincial no tomó nada de lo que el municipio ni las ciudades que él le sugirió en ese momento y terminaron haciendo un pliego de licitación que bueno, la verdad que son todos grises, no tiene certeza sobre nada y básicamente sobre los controles que tendría que ejercer ya sea el gobierno provincial o gente de Esquel una vez entregada la olla a esta empresa. La semana pasada el presidente de Corfo en una entrevista dijo que la empresa había tenido diálogos con nosotros, es otra mentira de parte de Bermejo porque en ningún momento la empresa se acercó a hablar con nosotros y la realidad es que nosotros primero tendríamos que definir la situación con nuestro empleador que es hoy el Estado provincial para después poder tener una charla con la empresa, pero eso no ha sucedido. La realidad es que no han tenido ni siquiera la delicadeza en estos meses de respondernos una de las notas que hemos hecho o alguna de las propuestas que le hemos hecho para los trabajadores.